Hola, soy Chema Aguirre, soy fisioterapeuta y me he especializado en la utilización del vendaje neuromuscular en aplicaciones de fisioterapia. Hoy vamos a hacer una triple tira en I con corte longitudinal interno, que lo vamos a conseguir hacer perfectamente con el fastus sin riesgo para nuestros dedos, para la zona lumbar. Para realizar la doble tira lumbar con corte linfático, lo que vamos a hacer es tomar la medida justo con el paciente en flexión, desde la zona sacra hasta D12L1 aproximadamente. Nos vemos aquí, cortáis con la venda y repetimos la misma medida para la contralateral. La idea es poner dos paravertebrales y una central más corta sobre las apófisis espinosas. La vamos a realizar con otro color para que lo veáis bien diferenciado y sería prácticamente un poco la mitad de la anterior. Vamos aquí, cortamos. Ahora sí, con la tijera os recomiendo redondear los bordes. Es el único momento que vais a utilizar tijera será para cortar y para redondear y luego ya para el corte longitudinal lo realizaremos con el fastus, que es muchísimo más fiable, más seguro y sobre todo más rápido. Cogemos la venda, la introducimos y vamos a meterle cuatro cortes internos aproximadamente aquí. Presionáis, vais tirando y dejáis de presionar para dejar un anclaje de inicio y un anclaje final. Repetimos la operación con la otra venda, apretamos, presionamos después del anclaje de inicio y ahí tenéis los cuatro cortes. Y ahora realizaremos lo mismo con la central. Listo. Vale, entonces el orden correcto de pegado sería primero la línea central y luego los dos paravertebrales. ¿Cómo lo realizamos? Cortáis la venda, a recordar siempre que el anclaje de inicio y de final va sin tensión. Lo pegamos sobre la base del sacro, le pedimos flexión al paciente, a la paciente en este caso y soltamos la venda y amplaje final sin tensión. Abrimos la venda y la pegamos sin tensión. Una vez que ya está realizado lo activáis con vuestra mano y seguidamente recuperamos postura, preparamos los anclajes de las paravertebrales. Centímetro, no mucho más del anclaje de la del principio. Pedimos flexión, sueltáis venda, anclaje sin tensión y soltamos primero la lateral externa, lateral interna, que no importa que se solape, de hecho es lo que queremos, y activamos la venda. Recuperemos la postura. Recordad siempre dejar recuperar la postura del paciente porque no nos damos cuenta y lo tenemos todo el rato en tensión sin querer y es muchísimo más como dejarle recuperar. De nuevo, anclaje sin tensión al centímetro y medio más o menos del central, despegamos la venda, flexión del tronco, sueltáis la venda, anclaje final sin tensión y de nuevo tira externa, tira interna, se va solapando y tiras centrales. Una vez que lo activáis y de nuevo recupera del paciente la postura natural. Y ahí veréis como rápidamente convoluciona. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que os sea de ayuda y si no, que os sirva de referencia. Si seguís interesados en el vendaje neuromuscular, este es nuestro libro, la publicación que junto a Josep Aguirre, mi hijo, hemos hecho sobre la utilización del vendaje neuromuscular, kinesiotep y fisioterapia. Espero que os vaya a todos muy bien y que nos sigamos viendo a negro. Hasta luego.